Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serp y La Mouse En el capitulo anterior descubrimos que hay dos tanques, dos cosas nuevas que se pueden hacer con el Tinkers en esta nueva versión de Minecraft Lo descubrimos así a priori, investigando, investigaciones by La Mouse, le voy a poner ese título Y en este episodio les prometí que íbamos a hacer mina y íbamos a ir a explorar Porque no tengo minerales y tengo esto que me permite ir a explorar a toda leche a través del mundo Vamos a ir utilizando el minimapa, que aquí lo tengo Tengo una isla del Tinkers arriba Vale, por aquí ya ha pasado gente, y hay que dejar que el minimapa procese Porque el minimapa, este, en especial, ¿qué es ese? ¿Lo oigo? ¿Un barco? O sea que alguien llegó hasta aquí, dos personas han llegado hasta aquí Pero nosotros vamos a ir, hay una casa aquí Hay un loco, más loco que yo, con una casa Con una zona clameada, adelante Ah, vale, si estamos yendo, si estamos yendo hacia arriba Vale, aquí que hay Voy a fijarme si, bueno, esto me sirve a mi Cállate Vamos, vamos, ya sé que esta zona seguro se la llevo gente del servidor y tal Pero me voy a llevar los dispensers porque pueden llegar a servir en algún crafteo o algo por el estilo Si, esto, 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 no lo han saboteado, se lo han comido de arriba a abajo Como tú, uy, la que me voy a comer, como la que me voy a comer yo Estos Ahí se ven Es muy bueno Voy a ir hacia, en aquella dirección Voy a llevarme un barco Esta gente ha dejado barcos aquí puesto Que a mí me sirven Vale Vale Y nos vamos Hacia el norte, Tete Siempre hacia el norte Uuuu Hay mar al costado de nosotros O zonas donde no hay Como esta Vale, vamos a ir bordeando, caminando Vale, hay una zona ahí Perfecto, perfecto Ahora hay una zona de tierra Vamos a ver si encontramos nuevos arbolitos Uuuu Perfecto Bueno, casi Me traba a mitad del recorrido de esta cosa Hay vacas Me voy a llevar el cuero, obviamente Porque el cuero no es que tenga y lo necesito para muchas cosas Así que vaca, además necesito la sangre Si te mueres de la caída Me cacho en diez Pobre vaquita ¿Cómo murió la vaca esa? Yo no sé Este es del biome Soplenti No sé si se pueden hacer muchas cosas con el No sé si se pueden hacer cosas literal con el Con el biome Soplenti Así que ahí hay otra isla de Thinkers Mira, nos fuimos hasta la loma del Berindongo A buscar el otro día islas del Thinkers Y mira pues que aquí había El tema es Encontrar Esto es una isla, ¿no? Sí El chiste de este... Uy, mira, plumas Tú no eres un pollo, eres plumas El tema de este recorrido De este recorrido tan interesante Llegar a zonas donde minecrafteros En este minecraft no hayan llegado ¿Ok? En este servidor Vamos a ver si podemos encontrar una dungeon Entrar con cuidado porque no voy a ir armado O en su defecto una cueva Meternos en la cueva y ya veré yo como vuelvo a la casa después de esto ¿Vale? Es un poquito la idea Voy a moverme siempre sobre ahí un barco Voy al barco El tema es que puede haber el jaleo de gente que había... En el anterior Uuuu No llegué, ¿no? Vale, y hay coral Señoras y señores Coral Que se dice pronto Voy a ver si puedo llevarme pepinos de mar Con un pepino yo soy... Con un pepino yo soy... Dios Gandhi Me cago en 10 que me voy a ahogar otra vez Me cacho en 10 Vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Súbete al barco Estoy cayendo Estoy cayendo dentro del barco What? No sé qué pasó Eh... Está cayendo dentro del barco Eh... La madera, la madera ¿Qué hace mi barco ahí abajo? What? Bueno No hay corriente descendente O sea... En plan ¿Por qué se me quedó un barco ahí abajo? Voy a usar la mesa de crafteo esto en un minutito Y... Hacerme planks Vale Saco esto No sé encima de qué estoy Estoy en el fondo Me cacho en 10 No quiero ahogarme Quiero hacer por lo menos dos barcas Vale O una en su defecto No, no, no se pueden hacer barcas de este material Wow Plan El nuevo plan Llegamos a ese barco Le quitamos madera Y nos hacemos una barca By the face By the super face Me estoy acomodando los cascos Hay librerías aquí dentro También me las voy a llevar Porque puedo Van a haber bichos, ¿no? Van a haber bichos Y los voy a tener que pegar desde afuera Porque soy así Súper loco Súper jodido Vale Aquí está el spawn Aquí hubo una explosión Creo Y aquí hay gente Vale Vamos a situarnos en una posición favorable para los otros Y ahí les empiezo a dar Me puedo llenar de experiencia de sangre y muerte Dolor y penurias Vale Esta espada agitea de a uno Vale Cosa que no veía en este Minecraft desde hace mucho tiempo Me van a empezar a golpear Uno tiene retroceso en la espada Wow Vale Los estoy tratando de matar de a uno Sé que va a haber un poco de lag Porque el lag lo vieron recién No por nada Hay gente con la vida llena aquí, ¿eh? Uno Hay uno que está recibiendo más espadazo de lo normal Va a costar bajarlo Porque estos tipos tienen armadura Y yo tengo una espada Que no debe ser la más tocha del lugar Así que Espero que las cosas floten Ya hayan puesto que las cosas flotaban En el flota ¿Vale? Súper normal Flotar en este Minecraft Me parece a mí O acaba de Se está generando Ostras, lagazo Se está generando más gente aquí Hay... Hay más gente Hay más gente, ¿no? Vale Normal Normal Si no pueden de a uno Aumentan los números No pueden contra mí Solos, chicos Ostras Esto va a tardar Experiencia Me voy a Me voy a borrar Sangre también Bueno, no sé si me voy a borrar Porque no sé No, no flota En este Este Minecraft todavía no está Uy, no está lo de flotar Bueno, me voy caminando por debajo del agua Como que no quiere la cosa Van a empezar a generarse zombies Tal, no pasa nada No pasa nada Es un dominio que tengo del lag Ulterior Es increíble, ¿vale? El dominio que tengo del lag Porque estarle pegando a zombies Con armadura Mejor que la mía Porque una de cuero total No es... Es mejor que una parcial Como la que tengo yo Vale 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 Y se me dejó una zanahoria Y El tema ahora Este está durito, ¿eh? Vale Es recoger eso que está ahí abajo Que es Toneladas Son toneladas de experiencia Si alguno me dejó algo mejor No lo sé Si alguno me dejó Una mochila Vale Vale Subo Subo La mochila Tiene Oro Oro Y nos vamos de aquí Muchachos Como no Si, si Si, si Nos vamos Voy a ver si puedo pegarle Esto Un latigazo De la gomera Bueno Bueno Que es Que para ustedes Para muchos de ustedes Es tirachinas Para mi es gomera Es una gomera Como diría Bud Si lo puedo pegar al borde de algo Salir gol No, no Y aquí No Y aquí No A ver aquí abajo No Necesito estar A ver si puedo desde abajo Salir propulsado Fuera del agua En plan Houdini Nos vamos Uy Si, si Si, si Se ha algo propulsado Pero poco Vale Vamos Vamos a pata Hasta el continente Ahí abajo Está mi barca Y acá abajo ¿Saben que tengo? ¿Saben que tengo aquí abajo? Es una pregunta No retórica ¿Saben que tengo aquí abajo? El manual De la mouse Pensaron que iba a decir otra cosa Bichín No sé Yo sé que pensaron que van a decir otra cosa Porque sus mentes son Así Muy Muy Araña Déjame terminar de pensar Araña Muy per partidas No la de la mouse No la de la mouse Está Bien Correcta Sobre su eje Este coral Me lo puedo llevar No Esto es de Biomedoplenty No En efecto Pero dan luz Dan luz Fuera del agua Porque si esto da luz Fuera del agua Acabo de tirar el pan Me cacho en 10 Bueno Le voy a tirar porquería Esto no me sirve 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 Ahora Esto no me sirve Vale Si esto ilumina Fuera del agua Quiero decirles chicos El oro tampoco Por un momento Quiero decirles chicos Que acaba de comenzar Una nueva era En Minecraft Vale Tiene que plantarse Debajo de agua Ni eso Vale Esto Como les dije yo Chicos Esto no sirve Para absolutamente Nada No lo compren No 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 Si le dicen si eso se planta No chicos Eso no se planta No me duele la espalda Ay como esto doliendo la espalda No Opa Sobre un creeper iba a caer Y ni cuenta Y ni cuenta Que me Valga Me dio La Uy Que saltos Pega la Oveja Vale Eh Donde estoy Con otra oveja Una Un pueblo Señoras y señores Un pueblete Un pueblete Que creo que soy Seré El primer Minecraftero En llegar a este Si porque no hay No hay bloques Puestos Creo que soy el primero En llegar a este pueblo Lo cual me hace Tremendamente feliz Ahora me va No Este no El primero No soy No soy el primero Lástima Digo A ver si En esa dungeon Que está por allá Porque por ahí Vi el pueblo Pero no se fijó En los bloques De la dungeon ¿Vale? En los cofres De la dungeon Lo cual Significaría Que si soy el primero No 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 Va a ser el caso ¿No? Vale Parece que no Parece que no Esto es lo que tiene Tiene jugar en un servidor Con tanta gente Que te tienes que ir Muy 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 lejos Para encontrar Cosas nuevas ¿Vale? Y seguro que Hay gente que juega mucho En plan Este servidor No se llevan esto Y es Creo que De las cosas Más importantes De levelcrash De que esto Esto se lo han Recomido No se lo han comido Se lo han mamado Vale Tendría que haberme Traído un tanque De lava Voy a matar ovejas Vamos Son comida Porque creo que me dan Mutons Y lana Voy a matar La blanca Porque No son de la comunidad Afroamericana ¿Vale? Simplemente por eso ¿Vale? Al cual yo Estoy orgulloso De pertenecer No 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 Tengo algo De afroamericano Pero Es que Es raro Que Usain Bolt Corra tanto ¿Saben? Ahora que lo estoy pensando Porque Hay que tener Macho Si Se me fue Se me fue Perdón Perdón Volvamos Volvamos a cosas A cosas normales ¿Vale? Sin Sin hablar De la sexualidad De Usain Bolt Pero Miren ¿Cómo hace Para correr? O sea ¿Se dan cuenta Que la mayoría De esos corredores Afroamericanos Me refiero? Tienen una tercera Es como ¿Cómo corre Con algo Mediéndose De esa forma? Porque Está bien Uno está acostumbrado A correr Que se yo Costones de genética Probamos la genética Llega hasta un punto El otro día El otro día Vi una Una Estaba moviendo La Focu Video De eso De que Un amigo Te muestra Jeje Que risa Que risa Que pedo Vale Es lo que les puedo decir El resumen Del video Y No mames Güey ¿Cómo pueden correr? En serio No No es ni medio normal No es Normal O sea Wow Para que les quede Tranquilos Todo lo que les estoy diciendo Voy a meterme Esta cueva Todo lo que les estoy diciendo Se define En wow Y Y Bueno Ahí lo tienen Me imagino que habrá una técnica Detrás de todo eso Es que Estoy derrapando mucho Y se nota Se nota Bueno El tema Cuando ya no hay No hay forma de cenar un video Con minecraft Empiezas a hablar de cosas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Ok Esa no era cueva Era un intento de cuerda Bastante Feo Vale Vamos a ir así No se por Esto Mete unos lagazos De vez en cuando Bueno Es que también Tengo una cantidad De chunks Metidos en esta cosa Vale Nos vamos Nos vamos A ver Chingonguencha ¿Por dónde andamos? Me gustaría que Estos muchachos Se encontraron con una dungeon A mitad de la nada Y yo por nada Vale Vámonos A ver si cruzamos Este laguito No Porque se paró Nos vamos Nos vamos Lo de las flores Del biome soplente Chapo por ellas Acabo de rebotar ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿A dónde me estoy dirigiendo? Acabo de pegar toda la vuelta Ay Dios mío Ay Dios mío No Es para el otro lado Muchachos Adiós Ven Esto Esto Y pues ¿Les gusta el video? Esto se llama ¿Cómo girar en círculos con la mouse? Súper interesante El video que va a salir de acá Va a ser súper interesante La vuelta Que hace Alberto Por aquí Lo decía yo Antes La broma del pepino Vamos a dar muchos saltitos así A ver si llegamos a algún Lugar En lo posible Dios mío ¿Qué hace Alberto aquí? ¿Sabes? Muy buena crack Sigue intentando avanzar En el Minecraft Así se ve Para mí estaba súper lejos ¿Sabes? Adiós zombie Es que Todavía no hemos ni llegado Por cierto Con esta bicha De la tirachina Primero que no se gaste Y es impresionante Que no se gaste Porque le tendrían que poner Un límite a esto ¿Avanza súper deprisa? Es mucha la diferencia Entre un jugador Que la tiene Y un jugador que no Vale Es preferible ¿De dónde vino? ¿What? Un arque Estaba en un bloque Arriba Un único bloque Porque no vi nada En el minimapa Arriba mío Y pues Ostras Así no me lo esperaba ¿Dónde estoy? Vale ¿Esto es mal? Sí parece playa Voy a ir hacia el costado Un poquito Como queso ¿Saben? De Masión Foster Para amigos imaginarios Había una serie Muy antigua Ostras Acabo de pasar por ahí ¿Dónde leches estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguna forma De llevarme Seguir Hasta el jugador Vale Ok Algo ¿Qué leches es esto? Ah Ostras Pues Se encontró un meteorito Esto estará Si esto debe estar Repicado ¿No? Sí porque esto 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 no es mío Esto seguro Llega hasta ¿No? Cuíganme Hostia Esto Esto va a tardar En picarse un huevo ¿No? Vale Con este se puede Esto va a tardar En picarse Necesito mucha eficiencia Para esto ¿No? No hay un agujerito Por aquí Que tú digas Que yo diga Que nosotros digamos Y no hay No está esa herramienta Que te dice Cuanto tardas En romper un bloque Así que vamos a ver Si podemos pegarlo Cuéntenme un poco De su vida Pónganle en hecho Un par de cositas Interesantes Porque aquí vamos a estar Un rato bastante largo No sé cuánto tiempo Tarda en picarse esto Pero se nota Que se está picando Necesito un pico Necesito un pico de diamante Pero Voy a dejar la posición Ostras Es que si subo esto mañana No Igual creo que lo voy a subir pasado Pero Voy a poner uno nuevo Que se va a llamar Meteor Vale Y lo voy a guardar Esto Es lo primero que veo Que no han visto Los demás jugadores No puedo pegarlo ahora Pero Me da una señal Bastante Interesante De cómo seguir Mi expedición Porque sé que A partir de aquí Me voy a ahogar Sé que a partir de aquí Voy bien Sé que a partir de aquí Pedazo de árbol Bate Bate de base Ostras Pedazo de árbol Wow Creo que por aquí No han ido Es que yo en los minecraft Viví mucho hacia el norte No sé por qué Y yo me llevo esto Con esta hacha La última vez que Taneo un árbol grande Con esta hacha Me fui para atrás Mi jeringuilla No Nor 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 Mi jeringuilla No ¿Onta? ¿Onta? Mi jeringuilla Anda Te lo tengo en el inventario Uff 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 Van a rodar cabezas Vamos que si van a rodar cabezas Me la iba a cortar Donde pierda esa jeringuilla Es que esta jeringuilla Tiene 35.000 de capacidad de sangre Vale No sé cuánto hierro invertí Si yo tardo este árbol El hacha Va a irse Desgastando A medida que se desgasta el árbol Miren Ven Ahí Le di al hacha Digo Ahí Le di Pues No pasa nada Esta madera Me gusta Me gusta bastante Le di al hacha Que raro Que No se tale El árbol entero Pero bueno Ahí Sus cosas Irán con ese árbol Que árbol raro En plan No se genera Como un árbol normal Me pregunto Si crecerán árboles Con eso Cuando no te esperas Que vayas a saltar Y de repente Una aldea Una aldea ¿No? Sí Aldea Uy Ovejitas Y aldeanos Y espero Ser yo el primero En esta Que ya parece que no Ya parece que no A ver Nada Nada Aquí hay algo Nada Ostras Me metí Me metí en cabeza Dos cebaras A medida que Que yo esté entrando En este servidor Obviamente Y los otros jugadores Vayan entrando Aquí Sí Sí Ahí La primera Oh por Dios Oh por Dios Vayan a mi mierda Pero oh por Dios Que suelto Como esto fuera El lingote de oro No Brote de roble ¿Y qué es esto? Duct tape No sé qué es Pero me lo llevo De ser súper épico Lo de los dispensers Paila ¿Sabes? Vale Tan 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 Aquí empieza Aquí empieza Lo chulo Lo interesante Por cierto Ustedes que comercian Esta es la versión 1.0 Ostras El zombi Por esmeraldas Ese está bien ¿Vale? Ese Ese señor Me interesa Igual no voy a volver En este pueblo En mi vida Porque Lo que me interesa De este pueblo No me llevé Las hachas Del barco Que dije Que me iba a llevar Las hachas ¿No? Ok Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Los libros Súper importantes Aunque creo que No me están dejando Nada ¿No? Menudo Lagazo Que acaba de pegar El servidor Los que lo vieron Pongan lag En los comentarios Sustustastastres Es un pueblo Enorme Y No tengo tiempo Para verlo Todo ¿Qué leches? Ese tipo Tiene los ojos Chinitos Mi niño Con los ojos Patatas Patatas Ni lo pienso Me tiro ¿Tú qué? Este es El Weller Wolverine Ese De Del Evilcraft ¿Vale? El Werewolf Del Evilcraft Me voy a llevar Las patatas Porque no tengo En mi Bueno Me llevo patatas En plan No tengo En mi En mi huertito Así que Esta zona No está explorada Señores Mira las cosas Que me vengo a enterar Mira las cosas Que me vengo a enterar Que interesante O sea Que a partir de aquí Al norte Yendo más Hacia el norte Hasta donde la vista No abarca Es lugar Inexplorado Donde un aventurero Incipiente Logrará sus cometidos ¡Wiii! Este aventurero Incipiente Le gusta decir Wii De forma Estúpida ¡Wiii! ¡Wiii! Dije Carajo Mejor me voy a pata Porque esto anda Como un la Debe ser Que esté recubriendo Terreno Donde pete el server No fue culpa mía Señores Ellos me obligaron ¿Quién es? No sé La dinestía Del panda Caña de río ¿Esto qué hace? ¿Sirva como caña de azúcar? No No, no No, 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 no Esta Esta debe ser caña de azúcar ¿No? Porque con las texturas Pues vámonos Caña Tengo caña de azúcar Señores El mundo Está cambiando De a poco Y la maos Lo sabe Vale Como que Llego a un lugar Pero don lo agaso Y no sabe Si llegaste realmente Vale, hay un agujero ahí, hay un agujero y otro al lado que en plan dice uno es un gusano y otro es una pelota, pero bien formados, ¿eh? ¿Ves la pelota? No es pelota muy seguido en... Es una pelota, ¿eh? ¿Te da unos mini lagazos? Que ¡ay caramba! Vale, si puedo estoy comiendo las patatas, ¿qué haces? Vale, aunque dicen que la patata en sí es uno de los alimentos más nutritivos que hay, sola, así, a seca. ¿Querés patata? Pues cómela. Que suenan muy mal a veces las cosas que digo, pero es cierto, ¿eh? ¿Es nutritiva la patata? La papa, en realidad. Aquí se le dice papa. En otras partes del mundo se... Batata, va con B, larga, B grande, se le dice en otros lados, se le dice... A la papa se le dice patata, pero nosotros le decimos batata la dulce, cuando ellos dicen batata dulce, patata dulce, ¿vale? Que para nosotros es la batata, ¿vale? Entonces que tenemos varias formas de decirles a las batatas. Tenemos varios tubérculos, ¿ok? Tu culo y mi... ¡Wiii! Va a meter un lagazo, ¿no? ¡Wiii! Me encanta estar generando terreno en un servidor. Es como decir... ¿Petará? ¿Morirá un servidor por mí? ¿Otra vez? Vamos. Tantas preguntas que no tienen explicación ni solución. ¿Qué es esto? Nada. Bueno. Pues llegué a un nuevo bioma. Y hemos descubierto muchísimo. Estoy a dos mil loques de Picasa. Joder. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este chat. ¿Tan rápido termina? Sí. Porque en el siguiente capítulo... Bueno. Puedo hacer... Meterme en la... ¿What? Voy a... Voy a hacer un capítulo... Bueno. Voy a meterme en una cueva aquí. El siguiente capítulo será todo dentro de la cueva. Y volviendo... El viaje de regreso a casa. Como la de Spiderman. Pero... Bueno. Volando por los aires como hace él. Pero no tan épique leches. Acabo de ver por allá. Hostia. ¡Uy! ¡De la violeta! Esta nunca la había visto yo. Tengo bloques para... Sí, tengo bloques para llegar. Hostia. Tengo que deshacerme de algo. Esto fuera. Esto fuera. Y... Vamos subiendo la cuesta. Que arriba en mi casa se armó la fiesta. Bandidos. Borrachos y mundanos. Van todos esperados hasta la comarca. Pirito tito. Tirito tito tito. Tirito tito tito. Tirito tito tito. Tirito tito tito. Pim, 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 pim. Si voy construyendo de a dos vamos a llegar mañana. Vale, me dice... Este programa de la grabación me dice cuánto hay de memoria en la computadora. Y la verdad es algo que se agradece mucho. La agua moderada. Esta. ¿Cuenta como agua o me la podré llevar? Por cierto. Hay algo de Thinkers. Que me olvidé de comentarles. Que contamina. Ok. Hay limes. Lo cual me preocupa. El agua de Thinkers esta. No sé si era el agua o la hierba o la tierra. Una de esas cosas era que generaba una especie de corrupción en el mundo. Porque yo lo jugué con este modo de Mijarco Drago. Dan unos lindos. Voy a tener que darle con el hacha otra vez. Es que siempre termino dando hachas. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cada uno de estos bichitos me da... Uy. Vale. Esto es lo que me quiero llevar yo. Vale. Esto es lo que me quiero llevar yo. El agua esta. ¿Por qué puedo conseguir tierra morada? Me interesa. ¿Es morado? Sí. ¡Es morado, señores! ¡Es morado! Me lloro los árboles también, eh. Bueno, no. La verdad no me interesa mucho esto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Ostra la China. Digo, de Interestelar. Con... Dreyko... ¿Peto? No. Dreyko la maus. Un beso, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.